...va a bailar Loli Flores y quiero verla viene con Rafaelito Rodríguez en la guitarra Paco de Levizo en el cante y Manolo Sevilla que son, vamos, que les voy a contar yo a ustedes de ellos y a mi me gusta mucho Loli Flores aparte de porque es una excelente bailadora porque es de las poquitas que van quedando que todavía baila con Palillo o Castañuela ha dicho finalmente que ya van quedando ¡Vamos a Flamenco! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Ále! ¡Ale! La verdad. Hola. La verdad. La verdad. Corazón. Corazón.